Bueno, esperé que el plan de vacunación, que ha sido totalmente un éxito, dándole tranquilidad al pueblo dominicano, esperamos que llegara aquí a nuestra institución para que en el día de hoy todos nuestros colaboradores también tengan la oportunidad de ponerse su vacuna. Así que felicitamos al presidente de la República, a la vicepresidenta y a todo el gabinete de salud por el extraordinario trabajo que están haciendo y al personal nuestro y de salud pública que han venido acá para nosotros poder iniciar este proceso. Bendiciones.